Rafael, tengo miedo, ¿y tú tienes miedo? No, no tengo miedo Disculpe, señor, perdón Ah, decía... ¡Ah, caracoles, corre! ¿Cómo llegamos aquí? No sé, pero ¡córrele, córrele! Escúndate ¿Dónde están estos dedos? ¡Corre! ¡Santa madre! Se pinte tiene que saber esto ¿Crees que, Rafael? Y mi galán que van a estar muy bien Tienen 15 años, son los más valientes No importa, van a estar muy bien Entonces, pues... ¡Ah! ¡Ay, dónde estoy! ¡Ah! ¡Ay, siguen pasos! ¡Ay, ten cuidado! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Oye, no corras, tonto! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Ah!